Esta tierra era de los terrestinientes, ahora es de nosotros los campesinos. Nosotros cuando venimos aquí nos empezamos a romper, como dice, a romper el monte. Y empezamos a sembrar porque no había aquí que comer, no había ni un árbol de mango, nada, porque como al principio eran algodoneros, aquí no se permitía árboles, nada, solo era monocultivo. El algodón, las cañales, no había un árbol para comer de un marañón o mango, no había. Cuando venimos acá y empezamos a formar las comunidades, ya pensamos que había que cambiar la forma de vida, que el algodón para nosotros no era alimentación, para nosotros era el maíz, para nosotros los frijoles, el arroz, los ayotes, todo lo que es, verduras. Tenemos que ir trabajando la salud de la tierra, la salud de nuestra familia y la vida de nosotros, la vida de la tierra y la vida de los seres vivientes, los animales y la vida de los árboles. Por eso es que ya tiene que trabajar. Es una agricultura amigable con el medio ambiente. Yo soy de Cacaupera, de Morazán. Yo cuando vine acá, el 93, de que vine, empecé a organizarme. Cuando ya se llegó el acuerdo de paz, que dijeron que la negociación se había logrado, que la tierra que estaba de las haciendas de los tenientes pasara a manos de los campesinos, empezaron a decir que nos iban a adjudicar a todos. Entonces nosotros que estábamos en Morazán, dijeron que cada quien dijera para dónde iba. Entonces yo decidí venirme para Usulután, porque ya conocí un poco acá. Había que parcelar, parcelarme acá, que le entregaron su porción de tierra. Yo vine en el 93 aquí. En el 95 me organiza una coordinadora. En el 99 nace la asociación Mangle y empezamos a conseguir proyectos y empezaron a traer estas cosas. Eusebio Ortiz es uno de los pilares acá dentro del proceso organizativo comunitario y también uno de los productores emblemáticos que tiene la zona. Él tiene mucha experiencia, él recoge bastante experiencia de sus ancestros también y es un pionero de la agricultura orgánica. Sí, después de que pasó el huracán Mitz, que hizo desastres acá, que los cultivos se perdieron. Y que mucha gente había gastado pues comprando cosas químicas para hacer estos cultivos. Y el cultivo el huracán se lo llevó, que la inundación se perdió. Entonces había que comenzar de nuevo para volver a cultivar, pero no había dinero para seguir comprando químicos para seguir de vuelta. Vinieron esto, una organización que estaba en Nicaragua. No recuerdo el nombre, pero ellos vinieron con la idea. que ellos estaban trabajando y ahí daba resultados, que nosotros hiciéramos así también. Ellos mismos vinieron también a capacitarnos. Nosotros tuvimos que ir a traer como teníamos semillas en Morazán. Las semillas de Morazán, algunos que no se fueron a la guerra, reservaron semillas. Y ellos, ellos lo fueron producidos y dijimos, yo tengo tal semilla. Ah, pues producir, cuando tengas, me vendejo, me da. Y ahí ya sembraban y decían, este lo vamos a dar. Todas estas semillas que acá tenemos las trajimos de Morazán. Otras traían de Chalatenango. Otras traían de La Unión y así. Es por eso que estamos en ese esfuerzo y es como rescatar un poco lo que es la cultura ancestral. La cultura ancestral quiere decir que nuestros antepasados no andaban ocupando abono, no andaban ocupando químicos, sino que se aprendieron a trabajar la tierra y eso nos enseñaron. La cultura ancestral significa que hay que tener su propia semilla, hay que elaborar su propio fertilizante, insecticida y no depender de los agroservicios, porque está dañando la tierra, está dañando uno, está dañando el medio ambiente y está dañando la vida de todo lo que se mueve, de todo lo que esté en el entorno. La agroecología es una medida o una práctica de adaptación que recolecta mucha experimentación campesina, pero también la parte de sustentabilidad. El suelo es un ser vivo, está todos los nutrientes dentro que necesita la planta dentro del suelo. Con los agrotóxicos, con quemas, con las prácticas inadecuadas, lo que hacemos es irlo matando. Y cuando se introduce una semilla híbrida y le metemos todavía los químicos, el fruto da, pero el suelo va muriendo. La agroecología no solo es solamente dejar de usar insumos químicos, sino que la agroecología es también entender el principio de la naturaleza, cómo se articulan los ecosistemas, cómo funciona una lombriz para mejorar la calidad del suelo. La gente al principio se pone un poco... No, es que mire, a mí me han enseñado que mi área de cultivo tiene que estar limpia, pero si yo tengo un árbol, el árbol me va a dar sombra y la sombra ya no me va a dejar producir. Pero si yo le digo, mire, pero si yo le enseño que ese árbol le va a mejorar la calidad del suelo, le va a dar alimento, le va a dar alimento al suelo, le va a dar alimento a usted. Cuando no tenga nada aquí, va a venir a cortar los mangos, los jocotes. Entonces, cuando tú vas dándole a las personas esas oportunidades, ellas lo entienden. El guayabo taiwanés. Porque como en este tiempo estamos ahora que el cambio climático, que la sequía, que las inundaciones, entonces a veces uno tiene que ir buscando cómo variar esa cuestión para que no fracasar, pues si fracasa, pero no fuera tanto. Por ejemplo, yo estaba sembrando trabajos escalonados, si pierdo una, no pierdo la otra. Porque si va de audión solo, pierdo todo. Estas están tiernitas, van a ingresar. Y el invierno, como puede venir bien, puede venir mal. No se sabe. Porque como está todo variable, no recibo vulgarmente el invierno, el tiempo está loco. Con eso que, ahora yo de mañana no llevo. El calor es más fuerte que antes. El calentamiento está más fuerte que hace aquellos años antes, cuando yo me crié. Nosotros trabajábamos todos los días y todos los días. Y ahora no. Yo trabajaba desde la mañana hasta las 4. Otro día no me levanto. No se aguanta, se mata, no se resiste. Incluso los inviernos eran más aguas, ahora poco. Y ya están anunciando, ya dijo el ministro de Agricultura, que a mediados de este año el clima va a subir más. Que las plantas supuestamente se puedan morir. Hay que ir pensando desde allá. Estaban chiquitos cuando cayó la tormenta julia y muchos se murieron. Solo me quedaron unos poquitos. Pero estos que han quedado, de aquí voy a sacar semillas para volver a sembrar. La agroecología es la mejor opción que tenemos para volvernos resilientes a nuestra realidad, que es cambio climático. Yo creo que no ha habido agricultor en este país que no haya enfrentado ya una situación de pérdida de cultivo o disminución de cultivo o deterioro de la calidad de su grano por el tema de cambio climático. Ante todo eso viene un evento de desastres. Si tenemos un monocultivo se acaba todo y me quedo sin alimentos. El productor o la productora se queda sin alimentos. Pero puede ser que cuando hay una diversidad, un desastre puede acabar un cultivo pero me quedan otros. Entonces ahí es donde existe ya la soberanía alimentaria. Hay que seguir poniendo en práctica lo que hemos aprendido. Vamos conociendo también las experiencias de otros compañeros de otros lugares. Por ejemplo nosotros, en esto que hacemos gira, es un intercambio. Vamos a ver qué están haciendo ellos, cómo lo están haciendo y después ellos vienen acá. Es un intercambio de experiencias, incluso un intercambio de semillas. Ellos tienen una semilla que nosotros no la tenemos, nosotros llevamos una que tenemos. Les damos a ellos y ellos no están. Acá como Asociación Mangle siempre hemos tratado de inculcar la parte de la solidaridad entre personas en las comunidades y lógicamente en los procesos productivos que hoy nos enmarcamos específicamente en la práctica de la agroecología. Se han generado diferentes espacios de compartir semillas y uno de esos espacios ha sido el que ellos mismos como grupo de productores han logrado ir impulsando y promoviendo y practicando en la zona. Estas son semillas de ayote y pipián, son verduras. Pero si uno tiene su propia semilla siempre a lo hora que quiera. Yo a lo hora que quiero sembrar siempre mantengo mi propia semilla. Los frijoles la misma semilla tengo, la yuca, todas, todas cosas, guineo y todo. Yo no dependo de semillas de otras partes. El maitizate. Esto lo acostumbraban los abuelos antepasados para hacer chocolate, para hacer chilate o atol. Y estas semillas no las perdemos porque es herencia de nuestros abuelos, nuestros antepasados de semillitas. Es bueno porque también puede llegar un momento que no estemos atenidos al paquete que el gobierno da, que no es el gobierno que da y que también son impuestos del mismo pueblo. No es que el gobierno se bolselle y después viene y lo da. Él gestiona, consigue, para darle. O del mismo pueblo lo saca y entrega. Porque han habido algunos gobiernos que no estoy criticando, pero lo que han hecho es que han hecho grandes hurtos y hasta se han ido, hasta presos. ¿Por qué? Porque no supieron pensar para el pueblo, sino que le engañaron. La otra cosa es que a veces lo propagandizan para las campañas. Yo conozco muchas áreas del Ministerio de Agricultura que están trabajando en la agroecología de una manera muy fuerte. ¿Sabes por qué? Porque realmente es la forma en que mejor nos podemos adaptar al cambio climático. Pero a la par hay una política que lleva muchos gobiernos en práctica, que es esta semilla híbrida, que termina siendo una rueda de caballito, que algunos productores terminan dependiendo de ella. No hay aquí una contradicción en esas políticas. Mira, es que fíjate que yo creo que aquí tenemos que entender un concepto de necesidades y oportunidades, ¿verdad? Sí, al agricultor, esa semilla que le dan, le ayuda, cultiva, porque muchas veces la temporada pasada fue mala y no logró, pero por lo menos yo te puedo hablar del caso de nosotros en Usulután, donde hubieron agricultores, un grano de maíz no lo pudieron sacar. Entonces, en ese sentido, si tú tienes una opción para suplir tu necesidad, la utilizas. ¿Por qué los gobiernos del actual, los pasados, los gobiernos centrales, los gobiernos locales? Hay intereses políticos de un sistema capitalista que tenemos. Tiene que ver mucho eso. O sea, hay un monopolio, por decir así, ¿verdad? Por ejemplo, las semillas. Es un monopolio que se tiene, ¿verdad? Una transnacional, ¿verdad? Y que aquí hay intereses, ¿verdad? De un poder económico, ¿verdad? Donde se tiene el acaparamiento de eso. Hay que sembrar un poquito de cada cosa, no el mono cultivo. Es lo que había antes, que solo tirábamos a la milpa y el frijol. Entonces no pensábamos sembrar un mango, un aguacate, un naranja, un coco, un marañón. Ahora aquí se come un marañón, se come un mango, se come un guineo, se come una yuca. Si quiere comer ejote, ahí está. Si quiere buscar tomate o chile, lo que sea. Y ahí mismo se vale uno. Y cría fuentes de trabajo porque ahí mismo le va trabajo a la gente que está. Se vale él con sus moneditas y se vale uno con el trabajito. La gente le ayuda a uno y a uno les ayuda a ellos. Nos ayudamos uno con otro. Si desforestamos, no va a haber agua. Sin agua no hay vida. Sin aire no hay vida. Sin oxígeno. Sin oxígeno no podemos vivir. Sin agua no podemos vivir. Todas cosas se necesitan y por eso hay que cuidarlos, hay que protegerlos. No dañarlos porque si estamos desforestando, no va a haber agua. Y estamos desforestando. El cambio climático va a ser más fuerte. Yo no me ponía a pensar si la tierra misma la da la vida, sabiéndola trabajar, sabiéndola cultivar. Ella misma lo da, pero también hay que darle. La tierra no se la sacarle, también hay que darle. Por eso es que decimos que siempre le damos eso de protegerla, cuidarla. Tierra suelta. Ya no es tierra dura, es tierra suelta. Gracias a Dios nosotros ya para viejos estamos aprendiendo cosas, que tenemos que dejar un ejemplo, un legado. Cómo compartirle a otros, que lo puedo compartir con hechos, no con palabras. Le puedo hablar más que lo que haya hablado ahora, pero eso es nada. El viento se lo lleva. Le puedo hablar con los hechos, con las prácticas. Aprendemos y tenemos que compartir, porque no nos vamos a quedar egoístas o tacaños como decimos. Yo ya aprendí para yo. De ahí te hay que compartir a otros. Busca Cros사. El centro. Los andor. El centro. Skaba Cacik en los meses, lo han buscó paraieme. Reina por siuero. Gracias por ver el video.